¿Qué pasa, pequeños saltamontes de Mr. Miyagi? O como se llama el otro. En fin, esta vez estamos otra vez con las pequeñas cositas de las redes sociales, ¿no? Bueno, no tan pequeñas y tampoco cositas. Se podría decir que estamos con la gran mierda de las redes sociales. Como ya os lo he podido aclarar en el episodio anterior, básicamente os voy a enseñar las patadas al diccionario de la Real Academia Española por parte de los usuarios del grandioso invento, el cual llamamos Internet. En fin, podemos empezar con la primera captura. Bueno, por aquí os dejaré el link al vídeo anterior por algún sitio de la pantalla para que lo podáis ver si es este el primero que habéis encontrado. Pero bueno, como en cada vídeo saco diferentes cosas, pues entonces veáis este o el otro, me da igual. En fin, vamos con la primera captura, ¿vale? Y dice lo siguiente. Querido 2013, solo te voy a pedir que de esas 365 oportunidades, alguna sea válida para conocer a One Direction y a Justin Bieber. Es que a veces me planteo, ¿no? Me planteo si hacer y comentar estas putas mierdas o simplemente ahorrarme los 30 tranquimaciones que me tomo antes de cada puta captura porque es que yo estoy flipando. O sea, quiero decir, a ver, vale que, hostia, vale que te tengas muchas ganas de ver a alguno, ¿no? A alguien, quiero decir, a tu ídolo, a tu cantante favorito, a tu actor y tal, ¿vale? O sea, yo lo entiendo, pero, hostia, este postureo y encima ver a estas dos creaciones del marketing internacional es algo ya muy hardcore, ¿eh? Es algo muy hardcore. Y encima ponerlo donde, o sea, había tantos haters. En aquel entonces tampoco tantos, pero había tantos haters también que entrabas y desplegabas. Hay unos 120 comentarios de, hostia, gilipollas, ¿qué haces con tu vida? Por favor, déjate hacer esto, Dios, Dios. Vamos a pasar a la siguiente captura. La captura número 2 dice lo siguiente. Vale, antes de nada, no penséis mal, ¿vale? No he dejado a ninguna de mis chatis embarazada. Todo esto, ¿vale? Algunas de las, algunas capturas, ¿vale? Algunos comentarios o algunos tweets o lo que sea, ¿vale? De poros. Básicamente me los han enviado, me los han pasado o lo he descubierto yo pues dando vueltas, ¿no? Tipo lo típico, que te metes a ver qué problemas tiene la gente, ¿no? En plan, cotillita, ya sabéis cómo son las cosas. En fin, dice lo siguiente. Chicas pervertidas para pasar fotos. Tengo 19 pero me veo de 14 o 15. Soy simpático y podemos ser amigos. Agremame y tal el número, ¿no? Entonces, bueno, aquí el chaval. Pues no sé por qué justamente en este tipo de foros se pone estas proposiciones. Pero bueno, no nos vamos a meter en detalles. Pero bien. Ahora una persona, ¿vale? Un anónimo coge y le contesta. Yo soy hombre, pero igual te ha de gustar el pene, ¿no? En plan, hostia, yo creo que todo el mundo es bisexual y si no pillas chicas, yo soy hombre y te paso fotos de mi verga. Y ya está, no hay problema. Quieras hacerte un buen trabajo manual, pues ya es cosa tuya. Pero yo si quieres te lo paso, ¿sabes? En fin, vamos a pasar a la siguiente captura porque esto, madre mía, está empezando a escocer. Está empezando a escocer el cerebro. En fin, la siguiente captura dice, ¿se puede producir embarazo anal? A ver, yo no sé, ¿vale? No sé si eres una niña, una pobre niña o un pobre niño, ¿vale? Que ha tenido relaciones sexuales a temprana edad sin saber y o sin básicamente tener una breve idea de todo el cuerpo humano, ¿no? Ya sea masculino o femenino. Y pues ha puesto esto o es que yo no sé qué coño pasa aquí. Si te hubieses fijado, si hubieses estado en clase cuando dabais el aparato reproductor y todo eso, podrías ver que ningún, ni la vagina, ¿vale? Ni los ovarios están conectados con el ano. O sea, y por mucho que le metas ahí champán del bueno, no va a salir nada. Y aún así, esto se puede ver en las imágenes que te ponen, ¿vale? Esto es muy simple, tampoco hay que ser un puto Einstein para enterarse de eso. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente captura, número 4. La captura número 4 dice, Hola, tengo una duda. Cuando quiero jugar al Half-Life 2 no me deja. Poner la partida, se abre el juego. Ojo, abre. Abre, supongo que lo ha corregido algo, pero bueno. Se abre el juego y todo eso, pero pongo comenzar y no me deja. Entonces, una persona, ¿vale? Quiero decir, un usuario de esta red le contesta, ¿no? No funciona, tenés que descargar el Half-Life 2. Entonces, el otro, o bueno, otra persona de por ahí, acusa al usuario anterior de mentir, ¿no? De mentira, de fraude, ¿no? Y le dice mentiroso. En plan, mentiroso, tocándolo con el dedo aquí en la nariz. Entonces, el usuario que puso esta respuesta, ¿vale? Coge y le vuelve a contestar. No me creas, me da igual. Me suda la polla. Yo aquí he puesto lo que he querido. Y yo aquí he dicho las cosas claras. Si tú no me quieres creer, me da igual. No necesito que me creas para seguir viviendo y respirando en esta tierra. Así que, haz lo que te dé la putísima gana. Otro ejemplo de que algunas personas se lo toman todo demasiado en serio. O sea, a ver, yo pongo algo y luego me dice uno mentiroso. Y cojo y le digo, pues no sé, lámeme el prepucio o algo. No sé, lo que sea. Porque es que no. A ver, no le voy a decir. Igual le ha puesto, no me creas, me da igual. Y el otro ya no le ha contestado nada porque se ha rajado de las putas venas. ¿Sabes? En plan, Dios, a nadie le importo, tío. En fin, vamos a pasar a la captura número 5. Y a ver, os comento, ¿vale? Si queréis os lo podéis leer, pero bueno, no voy a perder yo tiempo. Porque aquí básicamente hay una persona, ¿vale? Que está explicando una cosa, ¿vale? Sobre un artículo que ha publicado alguien. Y bueno, hay un usuario que se llama Gaman. El cual le responde al usuario anterior. Enhorabuena, parece que alguien lea antes de poner estupideces. ¿Vale? Entonces, otro usuario contesta a Gaman de la siguiente manera. Gaman, hubieras leído antes de ponerte ese nombre. Perfecto, vamos a la captura número 6. Y en la captura número 6 dice lo siguiente. Mi compromiso del querer. Quiero decirle a Liria Azucena que Dios la guarde y la proteja y que siempre estaré para ella. No importando lo que pase entre nosotros, sabes cuando te vi, algo pasó como que me das energía, sabes, contigo me saqué la lotería, gracias. Por ser parte de mí y lo de ti. Nunca te alegres de mí, por favor. Por eso hice este blog para ti. Porque quiero decirte lo que tú me haces sentir contigo y es energía. Vale, hasta aquí se puede decir que básicamente él la está abusando, la quiere porque él se sacó la lotería con ella. O sea, la conoció y al día siguiente le tocaron 17 millones de euros. Entonces, por eso no quiere que se aleje de él. Porque aparte de eso, él pierde la energía, vale, o sea, él encuentra la energía, le hace sentirse enérgico y el hombre, pues si ella no está, si ella se va a por unas patatas aquí abajo a la verdurería, pues entonces él se queda así flácido en el suelo. Como los monigotes esos de las ferias que les metes aire y empiezan a bailar, sabes, entonces suele y se va a tomar por culo el tío. Bueno, seguimos. Tú eres lo que la Gabriela y Laura, la Aue, no pudo hacer conmigo, vale. Él tuvo más zorris y, pero ninguna de esas zorris, pues le dio tanto como aquella persona. Y es en lo que seme, serme y enamoro, es que este hombre de verdad, o sea, cuídate mucho por favor, te dedico a esto porque siento muchas cosas por ti. Sabes que siempre te voy a esperar si tú no estás. Sabes, he sentido la luz del sol, he bailado bajo la lluvia, pero nunca he sentido esto que siento por ti. Nunca me olvides siempre, te voy a esperar, te quiero mucho y mi corazón nunca olvidad. Ni guarda rencor para que estés más segura. Sabes, si tú no está, no está, se detiene el tiempo. Madre mía, qué galán. Aquí se ha escuchado tres canciones de Electro Latino y ha puesto las primeras líneas de cada canción y ya está. Aquí vamos, chaval. Entonces una persona coge y le contesta. Qué romántico eres. Vamos, Romeo y Julieta aquí en Taringa. Me cago en la puta. En fin, vamos a pasar a la captura número 7. Y en la captura número 7 pone... No pensé que esta canción iba a tener tantas visitas, jaja, un palo total. O sea, el tío no pensaba que la canción iba con H, I, V. Vale, a tener tantas visitas, jaja, un palo total. Este es un palazo, o sea, madre mía, es algo flipante. O sea, igual la canción tenía tres reproducciones, pero el tío la subió sin esperanzas de ni siquiera tener una visita. Vamos a pasar a la captura número 8. En la captura número 8 dice... Si tú no estás... ¿Vale? Dice, si tú no estás... Y pues... Si tú no estás... Y bueno, hay que destacar una cosa. Que esta chica, ¿vale? Tenía en su avatar... Tenía... Pues básicamente tenía... Una foto de... Pues no sé si suya o qué, pero bueno, de una chica con un buen escote. Y pues entonces todos los buitres de internet, más bien de YouTube, empezaron a... A tirarle y le empezaron a tirar de la siguiente manera. Uno coge y pone... Y le contesta... Entonces contesta... ¿Cómo estás bonita? ¿Tienes Facebook tú, princesa? Y hace la chica bien y tú? Y le... Y le habla a otra persona de por ahí. ¿Tienes Facebook? Y la chica contesta... ¿Para qué? Y el otro... Pues dice... No sé, jaj... ¿Sabes? En plan... ¿Para qué quieres Facebook? ¿Sabes? Es como si fuese un puto comodín de la vida... Que no sé... Facebook... Perfectamente... Puedes coger a Facebook e irte a pasear... O puedes coger a Facebook y hacerte una tortilla, ¿sabes? En plan... Pues no sé... Como tiene tantas funciones... Pues oye, pues no sé... Pues dámelo para lo que lo necesite. Y entonces... La chica le contesta... ¿Quién eres? ¿Me conoces? Y le contesta el tío en plan... No... En plan... Casi la mojo esta noche... Pero bueno, no hubo suerte. En fin... Pequeños... Bueno, son los pequeños habitantes de las redes sociales... Como ya dije en el primer episodio que hice... No sé cómo llamarlos tampoco... La verdad es que no... No me... No me sorprende tampoco... Porque a ver... Tú imagínate que estás en su lugar... ¿Vale? Has escapado una partida de LOL de 17 horas... Y pues no sé... ¿Sabes? En plan... No te apetece porque tienes más callos en la mano que... Que un caballero de la edad medieval... Sin guante... ¿Vale? De hacerte tantas pajas... Y pues... Simplemente quieres... A ver si... Si te pueden hacer el favor, ¿no? Y entonces buscas así... En plan... A tus... Elegidas... Por las redes sociales... A ver si cae alguna, ¿no? Vamos a pasar a la... A la captura número 9... Y en la captura número 9... Dice lo siguiente... Oye, si alguna página en Face... Quiero saber más... Y un hombre contesta... Este es mi trailer... Me gusta... ¿Vale? Bien, hasta aquí bien... ¿Sabes? En plan... Este es mi trailer... Me gusta... ¿Sabes? En plan... Como si tuvieras un hijo... ¿Sabes? En plan... El hijo... Lo apuntas a fútbol... Marca un gol... Y el tío... Pues básicamente dice... Este es mi hijo... Me gusta... Pues el hombre igual... Este es mi trailer... Me gusta... Entonces... Eh... Siguen preguntando... Cositas... En plan... ¿Dónde se puede ver el documental completo? Y tal... Porque se ve que era de... Era un comentario de algún documental... O lo que sea... Y entonces... El mismo hombre... Vuelve a decir... Me gusta este trailer... Se ve muy interesante... Eh... Bueno... Se ve que lo vio... Eh... O sea... Lo vio... No sé... Cinco minutos más tarde... Y pues... Le ha vuelto a gustar... Y... Y lo ha visto interesante... Entonces... Ha puesto su... Su opinión... Que no hay nada malo ahí... Bueno... Luego siguen diciendo... ¿Por qué no tiene idea de los documentales? ¿Qué hace tal? ¿Tal? ¿Vale? Eh... Luego hay gente... Eh... Que dice otros comentarios... Tipo... ¿Por qué me queda la sensación de que hasta yo pude haber hecho algo mejor? Y eso que nunca... O... Vale... Tal... Si... No nos importa... Pero es que... Después... El mismo hombre de antes... Vuelve a poner otro comentario diciendo... Se ve muy interesante... Esta... Obra... ¿Vale? Eh... En plan... Oye... Vale... Yo entiendo... Que... 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 Que tú... Vale... A ti te gusten... Te gusta un vídeo y tal... Pero no tienes que decirlo 50 veces, tío... Puedes decirlo 2 veces... Y... Ahí... Ya tiene que quedar más que claro... Pero bueno... Si... Te has quedado a gusto y has podido dormir bien... Después de haber expresado tu opinión... En múltiples veces... Pues... Mira... Oye... Pues... Por mi perfecto, ¿sabes? Tenemos... O sea... Una cosa... Que si os la leo... No os la vais a creer... O sea... Vais a decir... Esto es un puto troll... Que no sé qué cojones hace con su puta vida... Pero nos trolea... Nos trolea... Pero... ¿Qué cojones? En fin... Voy a leerlo... Pero aguantaros... De lo que podáis... Porque os... Vais a caer... Pero vamos... De pleno... O sea... Vais a hacer... Contra el puto suelo... En fin... Empiezo... Mirar... Yo voy a decir... Que la verdad... Yo no quiero que Jesús sufra... Más... Porc... Lo está pasando... Mal porc... No sé porc... Cojones... Le pasa todo lo malo... A Jesús... Y Jesús lo vale mucho... Y si os digo la puta verdad... Amo más a Jesús... Que a Dani... Pero quiero y amo a los dos... ¿Vale? Y no voy a dejar que Jesús... Lo critiquen... Más porque... Jesús y Dani... Son mi puta vida... Y no sé... ¿Qué haría sin ella? Cojones... Pues esta... Persona básicamente... Está expresando su opinión... Sobre los... Supongo que los gemelos... Los gemeliers... Como lo podéis ver en el título del grupo... ¿Vale? Y... Pues eso... Que básicamente... También dice que... Jesús y Dani... Son mi puta vida... Y no sé qué haría sin ella... Cojones... También remarca aquí... Que si Jesús y Dani... No sé... Les peta la bombona de gas... Mientras la llevan a su casa... Para hacerse una paella... Y los mata... ¿Vale? Si la bombona peta y los mata... Pues entonces ella... Directo... Tomar por culo aquí... Como si fuese una... Una jeringa... Con benzina... En todo el corazón... Se muere... Al instante... Y ya está... Fuera... Esta persona... ¿No? Que no sé quién coño es... Pero bueno... ¿Qué queréis que os diga? Las cosas como son... ¿No? Tú... Mira... Yo a mí por ejemplo... No sé... Un cantante que me gusta mucho... Si le pasa algo... Pues que quieres que te diga... Yo supongo que seguiré vivo... ¿No? No sé... Supongo... Si es como esas chicas dicen... Pues... Pues no sé... Pues... Debo... Supongo que debo proteger a mi cantante favorito... Y hacerme su guardaespaldas... Porque si se muere él... Pues que queréis que os diga... O sea... Pues básicamente... Me muero yo también... Y yo... Yo... Esto... La verdad es que no... No me apetece... La verdad...